Bien, pues como lo anticipé al inicio del programa, gracias a la voluntad, al carácter y a la recopilación que hizo Mónica Martínez del libro Experiencias del Año Cero, pude encontrarme y es muy satisfactorio con el doctor Eduardo Corona Rodarte. Es uno de los participantes de los autores de este libro y él es un joven médico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Corona, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero estén todos gozando de salud desde casa y aquí nosotros estamos trabajando muy duro. Pero tan duro que te has aislado hasta de tu propia familia para evitar riesgos de tus amigos y te has comprometido como nunca con tu misión frente a la medicina. Claro, desde un principio tuvimos que tomar esta, todos mis compañeros, todo el gremio médico, no solamente limitado al Instituto Nacional de Nutrición, de apartarnos para de esta manera proteger a nuestra familia y a la gente que más queríamos. Aprendimos a usar un cubrebocas para proteger a los que más queremos y eso, además de nuestras familias, es toda la población. Entonces, sí, fue lo que tuvimos que hacer. Dejamos de ir a casa, nos mudamos, algunos nos cambiamos a hoteles, a otro tipo de habitaciones para estar aislados. Porque en ese momento no sabíamos cuáles eran todas las formas de transmisión del virus, qué medidas eran las más apropiadas y esto ha ido cambiando día con día. A ver, habría de adelantarme, pero ¿y ahora ya saben cuáles son las condiciones del virus, cómo atacarlo? ¿Saben las vacunas, consecuencias, todo esto? Ya sabemos más. En un inicio, pues era un virus totalmente nuevo, solo sabíamos que pertenecían a las familias de coronavirus, que ya afectaban al ser humano varios coronavirus, pero de repente llegó esta nueva cepa que ocasionaba una enfermedad o que podía ocasionar una enfermedad muy grave en cierto número de personas. Y en ese momento, bueno, no sabíamos cómo se transmitía, cómo era transmitido, ¿no? En un inicio pensábamos que teníamos que usar gorros, que teníamos que usar cobertores para los zapatos. Hoy en día sabemos que podemos usar este tipo de herramientas, sin embargo, hay otras como el cubrebocas, tanto el N95 como el quirúrgico, es indispensable para detener esta transmisión de gotas. A ver, he leído, ya hablaremos del cubrebocas porque se ha convertido en un factor de polémica nacional por las declaraciones del doctor López Gatell, pero he leído con mucha atención y he releído con mucha atención tu escrito, porque está cargado de una gran emoción confundida, yo creo que en esta ocasión por vez primera, con tu estricto profesionalismo. Yo he entendido que muchos de ustedes no deben de combinar la emoción con la atención médica, pero aquí me parece, de acuerdo a lo que nos has relatado, parece que esta condición varió. Tú te metiste emocionalmente con los pacientes. Decías, y leo, aunque la pandemia es un episodio lamentable a escala global, también nos ha dado lecciones vitales. ¿Cuáles lecciones, doctor? Bueno, hemos aprendido, por ejemplo, que la seguridad en salud forma parte de la seguridad nacional y que no se debe descatimar en los gastos para la salud, que invertir en la salud de los mexicanos va a ser invertir por un gobierno más fuerte, por una sociedad más fuerte y que también va a ser más productiva. Entonces, es a lo que hemos aprendido. No podemos hacer recortes, tenemos que estar siempre preparados para alguna forma de contingencia. Se llame coronavirus, se llame influenza en algunas partes, dengue, y de otro tipo de enfermedades en las que tenemos presente. A ver, aquí hay un párrafo, unas líneas que me causaron un poco de inquietud, porque dices, fue durante la primera semana de la pandemia que entendí que la interdependencia es algo peligroso de ignorar. ¿Qué significa esto, doctor? A eso me refiero a que en la medicina no somos todólogos. Difícilmente en un caso complicado va a depender de una sola persona. Nosotros siempre actuamos en equipo, el médico con los enfermeros, con el resto del personal paramédico, con otros especialistas. Entonces, es algo que no podemos ignorar, que sacamos adelante un paciente a través de esfuerzos conjuntos, con otro personal médico y paramédico, como te decía. Entonces, es algo que no debemos olvidar. Solo esta pandemia la vamos a superar con esfuerzos conjuntos. Entonces, dices, es el momento, es en los momentos oscuros donde brilla el coraje y nace la inventiva. Es también ahí donde descubrimos quiénes somos. ¿Quién eres, doctor? ¿Qué descubriste? ¿Quién eres? Bueno, yo descubrí que estoy en el lugar que debo de estar, atendiendo a los mexicanos, trabajando por las noches, leyendo por el día, poniéndome en contacto con el resto de mis compañeros para tratar de garantizar que una persona mejore, sobreviva y que tenga una calidad de vida después de esto. Yo creo que soy esa persona. No soy, no puedo creer que sea el más capaz, pero sí voy a ser alguien que va a tratar de dar lo mejor de sí y siempre tratar de encontrar soluciones a los problemas que afectan a los pacientes. No sé si eres el más capaz o no, pero entiendo que eres el mejor médico del mundo. Y esto te lo han expresado quienes han salvado la vida, quienes son milagros de vida, en gratitud a tu esfuerzo. Pues tuve un paciente justo que lo platico, de hecho era un doctor, era un cardiólogo, y que estuvo con nosotros 90 días en terapia intensiva. Entonces, justo antes de que se iba, lo subimos a su carro y yo nada más traía mi cubrebocas. Habitualmente siempre me veía con el gorro, los gogles y todo. Pues él no me podía reconocer. Entonces yo le dije que yo era el médico que lo había atendido y me dijo, eres el mejor médico del mundo. Y algo muy importante es que no lo soy, ni soy el más capaz, pero sí voy a tratar de ser el mejor médico para ese paciente que tengo enfrente de mí. ¿Alguna vez te vieron en el rostro? Perdón por la indiscreción, pero ¿alguna vez te quitaste el cubrebocas para que viera tu rostro? Nunca, nunca. Nada más se podía ver el tercio superior de la cara, los ojos, y nada más, nunca por razones epidemiológicas, por razones infectocontagiosas, nunca se pudo hacer. Pero pues sí nos reconocían, reconocían nuestra voz, sabíamos quiénes eran, éramos y los visitábamos con relativa frecuencia. Yo estuve trabajando ahí por tres meses de manera seguida, sin salir de esa área. Oye, entiendo entonces que si por alguna coincidencia ustedes se encuentran el hombre o mujer al que le salvaste la vida y tú en un vagón del metro, ¿jamás van a saber que fuiste tú? Probablemente no, no, nunca. ¿Y eso es importante para ti? No, para nada. Yo creo que lo más importante para nosotros son los pacientes y ya este reconocimiento que va hacia el gremio médico, pues no lo hacemos por eso. Nosotros, ahorita que nos tocó estar en esta primera línea de batalla, como muchos le llaman, no lo hacemos por un reconocimiento o porque nos llaman heros. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es estar con los pacientes y encontrar nuevas formas para sacar adelante a un paciente y que salgan las mejores condiciones. No solamente se trata de que sobreviva, sino que pueda regresar a tener una vida digna y pueda recuperar su estilo de vida. A ver, no entiendo esta última fracción que me hablas del reconocimiento, entiendo la de los pacientes, pero he observado un ataque frontal desde el gobierno federal a ustedes, los médicos. Primero, porque no les dan apoyo. Segundo, porque no les dan insumos. Tercero, porque han corrido a mucho personal. Cuarto, porque les han bajado los salarios. Y bueno, el presidente dijo en alguna ocasión, en una mañanera, de manera insólita, que no habría de creerles a ustedes porque son careros en sus consultas, que son usurpadores. Hoy no es posible. Bueno, creo que en ese momento vivíamos otra realidad. Ahorita, por cuestiones de la pandemia, que surgió una nueva enfermedad, pues salió a relucir la importancia del gremio médico, la importancia de la seguridad en salud, y la importancia a manera individual de la persona de gozar de salud. Entonces, creo que en este momento, ese tipo de comentarios han cambiado, porque nos hemos dado cuenta que la salud es algo fundamental. Y veremos con los próximos años que no habrán más recortes, porque precisamente se tiene que invertir en salud. Y sin duda hemos recibido apoyo del gobierno, con materiales, con equipos, y bueno, con casi el doble de residencias médicas este nuevo año. No sé qué tanto habrán cambiado las cosas. Sí he visto, doctor, sí he visto en la vía pública un síntoma de gratitud hacia los policías, porque nos cuidan, porque nos orientan, porque están vigilantes incluso de nuestra salud. Sí lo he notado, no sé si es tu caso, pero también he notado una enorme gratitud hacia el cuerpo médico, hacia las enfermeras, hacia los camilleros, quienes se transportan en ambulancias a los pacientes. ¿Crees que la pandemia nos ayude a tener otra conducta cívica entre nosotros? Bueno, eso es una de las importancias, y es uno de los objetivos del libro que hicimos, Experiencias del Año Cero, y que, por cierto, ya se puede comprar por la editorial de El viaje y el camino, en donde intentamos incluir varias perspectivas. No solamente mi perspectiva como médico, sino también la de mi compañera enfermera, la de algún escritor, un embajador, de diferentes profesiones para describir nuestra perspectiva, porque todos vivimos la realidad que es la pandemia, pero todos la experimentamos de manera distinta. Unos tal vez desde casa y sabiendo que no es, que es complicado estar en casa por días las 24 horas. Otros trabajando, no sabiendo si uno se va a contagiar o si va a contagiar a alguien más, o si tus pacientes a los que estás tratando van a salir adelante. Entonces, es lo rico de este libro, en donde podemos conocer que todos vivimos de manera distinta y que podemos aprender de cada una de estas historias. Vamos a hacer una pausa, si me permites, doctor Eduardo Corona Rodarte. Regreso contigo porque me voy a meter y en serio a tu emoción, a tu sentimiento, a tu sensibilidad, lo que has vivido. También esta forma en que ha cambiado mucho el Instituto de Nutrición. Tú dices, nos explicas cómo surgió, por qué surgió y cómo varió. Incluso lo calificas ahora de que es un instituto frío. Quiero saber a qué te refieres con eso. Y para cerrar, antes de ir al corte, leo una línea que escribes que me parece interesante. Dices, aprendimos que existen muchas maneras de hacer una cosa y el valor de explorar direcciones desconocidas. Vamos a hacer una pausa. Regreso para seguir platicando del otro lado de la pandemia con el doctor Eduardo Corona Rodarte. Esto va en serio. Volvemos. Bien, continuamos. Estamos con un hombre generoso porque eres generoso. Como médico, como persona, te hemos conocido a través de este escrito como ser humano, no solamente como un profesional de la medicina. Explícame, antes de entrar a tu sentir personal, ¿por qué ha variado la misión y los objetivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán? Bueno, no han cambiado los objetivos ni la misión. La misión del Instituto es muy clara, que es uno, que el médico se entregue con todo su esfuerzo y sin tiempo de límite hacia sus pacientes. Nuestra misión siempre ha sido otorgar una medicina de excelencia para todos los mexicanos que requieran una atención de tercer nivel de salud. Las diferentes líneas de trabajo del Instituto han cambiado conforme los años. De hecho, en un inicio empezó como un instituto que se dedicaba a enfermedades metabólicas, en un momento donde la desnutrición afectaba a gran parte de la población. Eso fue hace 75 años. Y de ahí sale su nombre, el Instituto Nacional de la Nutrición. Y posteriormente, con el conocimiento de nuevas enfermedades y nuevos retos que teníamos que enfrentar como país, cambió hacia el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. De hecho, hemos estado al frente de diversas pandemias. Por ejemplo, la de la influenza hace más de una década. Y también hace más de dos décadas con el primer diagnóstico de VIH en el país por parte del doctor Ruiz Palacios. Entonces, no hemos cambiado, simplemente nos hemos adaptado a lo que estamos viviendo en este momento. pero estaremos haciendo nuestro trabajo, que es darle el 100% de nuestro tiempo y esfuerzo a nuestros pacientes. Nos has contado que has permanecido 90 días encerrado, no aislado, encerrado, en cuartos de terapia intensiva, con gente que no les ves el rostro porque están intubados, traen mascarillas de oxígeno, o a ti que no te ven el rostro porque traes cubrebocas. Sin embargo, en algunas líneas del libro tú dices que aprendiste que de tantos seres humanos ahí intubados, graves, casi con una sentencia mortal, atrás de ellos había una historia, había una vida. Y en unas líneas en donde tú escribes en este libro, dices, aprendí la importancia de un abrazo que los extraño. ¿Cómo pudiste sobrevivir con estos seres humanos sin poderlos tocar, sin poderlos rozar, sin poderles dar sensibilidad y tacto físico? Bueno, pues parte de eso eran los pequeños triunfos cuando sacábamos a alguien adelante. Y de hecho, llegamos a hacer, estamos haciendo el trabajo bien, estamos sacando al 80%, un poco más del 80% de los pacientes intubados graves. Eso es un gran número comparable con cifras del primer mundo o incluso mejores. Entonces, cuando sacamos a alguien adelante que tenía un pronóstico muy malo y que logra sobrevivir y lo damos de alta y puede comer y se puede ir con su familia, eso es algo que nos regresa todas estas ganas de seguir trabajando. A esos 8 de cada 10 pacientes que logran salir adelante, eso es algo muy bueno para nosotros. Y ese es nuestro reconocimiento. Aunque nadie sepa nuestros nombres, nosotros saber que probablemente no los vamos a encontrar en el metro, eso significa todo para nosotros y esa es nuestra promesa, que les vamos a dar la mejor atención que podamos. No sé cuántas horas de tu vida has invertido en salvar vidas por esta pandemia, por los contagiados, los intoxicados, no lo sé, sintiendo el talento y sintiendo el esfuerzo. Me gustaría que me dijeras al término de tu jornada cuando ibas a tu cubículo, ibas a tu habitación, cuando te apostabas, ¿con quién hablabas? ¿con la almohada o con Dios? Pues, con todos, con Dios, con mi almohada, porque hay pensamientos que no debes hacerle a tus compañeros para no desanimarlos, ¿no? Decir simplemente seguimos en semáforo rojo, por ejemplo, no es algo tan apropiado, ¿no? Entonces, habían cosas que me las dejaba para mí, otras cosas que hablaba con Dios y por supuesto mi familia y amigos, ¿no? Que son pilares en mi vida, mis compañeros de trabajo que también pasábamos por lo mismo y entre todos salíamos adelante y hacíamos estas columnas emocionales para seguir trabajando bien, para no decaernos emocionalmente, porque va ligado todo esto a tu calidad de trabajo. Entonces, tenemos que encontrarnos bien, bien descansados, bien alimentados, en un buen estado físico-emocional para que el mexicano pueda recibir la mejor atención. ¿Cómo controlas eso? Explícame un día en el que tienes un choque de emociones porque diste un milagro de vida, salvaste una vida, pero por el otro lado te avisan que otro ser humano se perdió, murió. ¿Cómo logras contener esa emoción? Pues es algo muy complicado, es algo que uno no se acostumbra, uno tiene esta imagen de que el médico es frío, que el médico es crítico y no se apega a sus pacientes, eso no es cierto, la gran mayoría de nosotros estamos con nuestros pacientes pero debe de haber un pensamiento crítico por supuesto y tenemos que actuar sin emociones guiados por medio de la ciencia y la evidencia que tenemos. Entonces, no es algo que uno se acostumbra, uno no se acostumbra a ver muertos y que familias se queden sin padres, sin madres, sin hermanos, es algo sin duda muy complicado, yo creo que lo más complicado para mí es dar esa noticia, nosotros habitualmente vamos dando todos los días estos avances de cómo va el paciente, si va bien, si va mal y es algo que siempre es complicado y que en lo personal a mí me gusta darlos para que sepan de parte mía que estamos haciendo lo más que podemos y que estamos apostando así tenga 1% de probabilidad de sobrevida, estamos apostando por ese 1% de probabilidad de vida porque queremos que salga, en ocasiones no se puede así tengamos todos los recursos disponibles y todo el personal médico al pie del cañón del paciente pero en ocasiones esto no es posible y te digo que no es a lo que uno se llega a acostumbrar. Déjame hacerte una pregunta muy fría pero muy directa pero en los datos, en los registros, en las cifras, ¿has salvado más vidas o se han presentado más fallecimientos? ¿Me puede repetir la pregunta? Es decir, ¿ha habido más muertos o más sobrevivientes en tu ejercicio desde que empezó esta pandemia? Bueno, en el lugar donde yo me encuentro tenemos un porcentaje de sobrevida en críticos, en pacientes, me refiero críticos cuando tienen un ventilador. Aquí sobreviven más del 84%, ¿no? Y la mortalidad en general es alrededor del 7%, es decir, sí tenemos la gran mayoría de pacientes sobreviven. sin embargo, antes de la pandemia en el Instituto Nacional de Nutrición la mortalidad era menor al 2%. Entonces, sin duda, si de repente tenemos una enfermedad que ocasiona el fallecimiento del 14% de las personas, pues lógicamente es un choque emocional para nosotros porque antes de la pandemia yo había llenado unos cuantos certificados de defunción y de un momento a otro se volvió algo habitual, aunque la gran mayoría siguieran sobreviviendo, era algo más frecuente y era algo que nos pesaba mucho porque no estábamos acostumbrados a que tantos pacientes nuestros fallecieron. Dime una cosa, doctor Eduardo Corona, tengo una gran inquietud porque hemos puesto muy poco interés en los desechos médicos. ¿A qué me refiero? Jeringas, toallas sanitarias, material oncológico, sueros, que va a la basura y no sabemos dónde termina todo esto. ¿Qué se está haciendo con la ropa, con los instrumentos, con los aparatos, con los ventiladores que han estado utilizando vivos o ya fallecidos por la pandemia? ¿Dónde va todo eso? Bueno, esto sigue en un proceso, hay lineamientos por organismos internacionales para su desinfección que van desde someterlos al sol. Por ejemplo, al menos para COVID, ponerlos al sol por ciertas horas puede desactivar o inactivar al virus. Otro tipo de fluidos pasan por cierto tipo de rayos, por cierto tipo de máquinas para que puedan ser esterilizadas. Digo, en nuestro instituto no se ponen las cosas al sol, pero hay diferentes, ciertamente diferentes formas para desinfectar los instrumentos y que no resulten de un problema una vez que sean desechados. Entonces, por esa parte, sí, cada centro de salud, cada instituto, cada hospital, sí tiene, sí siguen reglas muy estrictas para que estos no sean de problema para la población. ¿Esta época en donde se está incrementando el calor, las temperaturas, ayuda para prevenir contagios? Bueno, ciertamente las enfermedades respiratorias tienen sus mayores picos durante los meses fríos. Esto pasa en influenza y podemos verlo también en aquellas temporadas cuando en esta parte del continente es verano y en otras es invierno. Allá también se vuelven, también vuelven a haber brotes y picos de influenza y otras enfermedades respiratorias. Si el frío permite que se transmitan estos microorganismos de manera más sencilla, pero que haya calor o que vaya a ser verano no significa que no vaya a haber un tercer pico. ¿De acuerdo? Porque en este momento no estamos siguiendo las maneras de contagio habituales. Estamos ante una pandemia en donde el riesgo de contagiarse es mucho más alto. Danos tus sugerencias, tus recomendaciones para salvar vidas. no me refiero a un enfermo, no me refiero a un hospital. Para quienes andamos en la vía pública, para quienes estamos en casa, para quienes tenemos actividades o para quienes no tenemos actividades, ¿qué recomiendas? Mira, yo creo que la fuerza de México está en su gente y yo creo que los que pueden salvar más vidas son todos ustedes que están detrás de la pantalla. Nosotros atendemos ya enfermos, pero todos ustedes puedan evitar que la gente ustedes mismos se enfermen. Ustedes no han visto cuánto sufre un paciente con un ventilador, con un tubo en la garganta, con una sonda por la nariz que lo está alimentando, que lo ponemos boca abajo por ciertas horas, por varios días, que le salen úlceras por estar acostados y que está sin vernos las caras por días, semanas o meses en una terapia intensiva. Es algo sumamente duro, es algo que es muy desafortunado y que nadie se merece y que no vale la pena. Entonces, ahorita en meses donde se aproximan las vacaciones, quiero que tengan esto presente en su mente. No vale la pena exponerse a ustedes o sus familiares a este virus que, aunque sea en la menor proporción, sí causa defunciones. Por lo tanto, ustedes pueden detener el virus, no olviden usar su cubrebocas, se recomienda ahorita en Europa usar un doble cubrebocas, que puede ser de tela, lavarse las manos con frecuencia y sobre todo también la sana distancia, que esto es dos metros, 1.5 metros de las otras personas. Como te digo, son ya casi 200 mil mexicanos que tienen que llorarle a uno de sus familiares. Creo que hoy en día todos conocemos a alguien cercano que ha fallecido por coronavirus y por lo tanto les digo, no es algo que vale la pena. Sabemos que existen los segundos contagios y lo que no sabemos es si yo puedo contagiar a alguien que yo quiero mucho, a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos. Siempre hay gente, aunque sabemos que la gente más afectada son las personas con muchas enfermedades y con sobrepeso, siempre hay gente que vemos joven y sin sobrepeso, es decir, en su peso ideal. Entonces, es complicado predecir con certeza quién va a tener un desarrollo óptimo y por lo tanto debemos, uno, evitar que yo me contagie y dos, evitar el contagio. Entonces, es algo que yo les quiero recalcar y es algo que deben de tener en mente. Bien, pues no quisiera caer en una insana soberbia, doctor, pero quisiera en este momento convertirme en el portavoz de mucha gente que los vemos a ustedes como héroes, porque lo son, han hecho sacrificios inusuales, han mostrado un talento ante un fenómeno desconocido y han salvado y han hecho milagros de vida. Así es que, repito, sin una inusual, sin una insana soberbia, quisiera ser la voz de cientos de personas que muestren una gratitud hacia ustedes que han enfrentado este grave problema global, mundial, con la interesa con que lo han hecho. Muchas gracias, doctor. Les agradezco mucho al público. Les repito ahorita en Semana Santa que se cuidan y que tomen estas medidas a cabo para evitar su contagio o el de seres queridos y los invito a leer el libro Experiencias del Año Cero para que conozcan las perspectivas de muchos mexicanos que estamos viviendo esta realidad. Que pasen buena noche, hasta luego. Gracias, pues mira, con esta magia de la televisión y esta tecnología que hoy nos permite vernos las caras, seguramente a alguien que le salvaste la vida te está reconociendo en este momento sin cubrebocas. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, que pasen buena noche. Gracias, vamos a una pausa, esto va en serio, regresamos. Bueno, pues ahí tiene usted la sensibilidad, la mezcla de sentimientos y emociones de un profesional de la medicina que se ha dedicado en esfuerzo, en talento, en carácter, con agallas a salvar vidas, el doctor Corona.